qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal esperemos que estén muy bien y pues vamos a transmitir aquí desde mx linux otra vez la verdad me ha gustado mucho este sistema operativo el rendimiento me encanta realmente estamos transmitiendo y estamos grabando al mismo tiempo no tenemos ni un otro programa y de hecho pues tenemos el break abierto que éste pues se los recomendé yo hace unos vídeos pero si me he dado cuenta que consume mucho mucha memoria pero ahorita estamos estable estamos aquí en el ob es estamos transmitiendo y grabando y pues en este vídeo les voy a dejar la mejor configuración para que puedan transmitir y aparte pues entre otras cosas no voy a dejar aquí el manual nomás que está un poco mejorado que en el vídeo está un poco mejorado ya que estamos transmitiendo esta vez para con internet telmex que en mi caso tiene una velocidad de bajada de 16 megas y de su vida tiene de 4 y pues la máquina pues no es la gran maravilla o sea está bien para para el trabajo está bien está mejor que la que tenía antes es una lenovo de 30 una team pack y pues para el trabajo está bien pero tampoco es una máquina en la que podamos transmitir a 1080 ahorita estamos en 720 y le vamos a mostrar la mejor configuración para transmitir en este tipo de tipo de máquinas y bien lo ves miren ahorita estamos tanto grabando como transmitiendo ya se los dije ese momento vamos a ver cómo está la configuración aquí y estamos no sé no hay lag ni nada estamos ahorita a transmitiendo vamos a ver aquí la cómo se llama el tamaño pues de la pantalla en la que vamos a transmitir en el tamaño del lienzo le van a dejar ustedes a 1280 x 720 y también en la salida es les tiene que quedar en 1280 x 720 filtro de escala bilineal es más rápido pero más borroso el los fotogramas por segundo es mejor que se lo dejen a 24 fotogramas y en el formato ntsc ntsc lo dije bien y bien ahora lo otro aquí en salida pues como está casi a 4 a 4 como se dice la subida está a 4 megabytes lo vamos a dejar para que no se lague tanto esperemos que esté transmitiendo bien aquí no tenemos problemas de hecho aquí si se fijan sale que a veces manda hasta 33 megabytes pero le aquí le pusimos 250 en preajuste del codificador le vamos a dejar en ultra fácil no le sale esa opción le ponen aquí habilitar la configuración del codificador más avanzada y bien pues sería todo es como van a transmitir en en bitrate del audio yo antes pues transmitía a 320 lo dejaba aquí 320 pero para las transmisiones lo vamos a dejar así que no consuma tanto entonces éste se le va a sumar a los bitrate del audio que serían entonces 2660 por eso aquí está a 2272 en este momento a veces baja y bien pues sería todo voy a ver si no hay alguna de las preguntas y vamos a aprovechar para contestar algunas de las preguntas que nos han estado haciendo aquí en el canal acá creo que cerré el firefox vamos a volver a entrar restrima ver si no hay preguntas como que me quiero hacer otra cuenta nueva vamos a conectarnos hoy estoy bueno aquí estamos ya en la restricción vamos a ver si en el chat no hay preguntas hasta el momento vamos al chat según yo lo había abierto pero no y bien ahorita pues no tenemos preguntas vámonos al cómo se llama al youtube a ver si tenemos preguntas ahí y pues ya a partir de aquí vamos a transmitir pues de esta manera vamos a irnos al otro canal al canal secundario que aquí ya subimos todos estos vídeos ya los subimos editados vamos a dar amigos en este canal a los 2500 suscriptores estaba bajando porque no estábamos subiendo vídeos por cuestiones laborales de hecho ahorita tengo un tiempito y voy a salir más a rato a ver si me da tiempo de subir con un amigo o una transmisión así rapidita nos dice gustavo gallegos vamos a ver si lo podemos poner más grande esto en el vídeo de cómo descargar vídeos del youtube desde el gnu dice ahora en septiembre el 2021 ya no funciona bien te deja bajar algunos vídeos después te bloquea porque te quieren vender la versión de paga es cierto es cierto ya está como cerrado eso te recomiendo y les recomiendo a todos usar clic grab está aquí está la página se lo voy a poner aquí ahí está dice barat camallo como que ni modo está el acción formal creo que quiere decir eso bueno no lo he usado no lo he usado dice carlos no dice creo que sería bueno incluir la opción de proveedores para gestionar las compras para el negocio tal vez sí pero tendríamos que agregar otro módulo de compras y entradas y salidas se tiene contemplado para agregarlo en un futuro saludos en el vídeo de pruebas y correcciones del jc post en el punto de venta dice cubras music aún no puedo instalar lo hice todo lo que sí pero me sigue apareciendo error 404 sacar una nueva versión hace un par de días y creo que cambiaron las cosas te pido que lo actualices ok vamos a hacer la prueba en linux o en una máquina virtual ya veremos cómo lo hacemos ahí en un tiempito que tengamos vamos a ver si podemos hacer alguna prueba dentro de poco saludos anime next switch creo que este next switch es como un juego no sé si no sé qué será realmente cómo instalar wayne en difin linux 15.11 dice que aún funciona en difin 2011 ya lo leí de ahorita creo que es de una veladora ok gracias camarada saludos ya se viene el día de muertos amigos ya pasamos las fiestas patrias así que nos va a ver más vasos en el panteón bryan nos dice al instalar lo dice que falló instalar el archivo quizás no es compatible quizás no es compatible el error en el audio de google screen o no es compatible o tiene o le faltó tiene dependencias incumplidas te recomiendo mejor simple screen recoder o también puedes grabar así como estoy haciendo yo puedes grabar yo por ejemplo estoy estoy transmitiendo y grabando aquí o obs bien configurado bien configurado saludos y bien creo que hasta aquí llegamos acá le vamos a ver si bueno sería todo amigos nos vemos más a ratito esperemos tener un poquito de tiempo una sancita y y hasta la próxima muchas gracias y nos vemos cierro pariente y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.